12 AÑOS DE REVOLUCIÓN El presidente reelecto con 61,35% de la votación es Hugo Rafael Chávez Frías. Manuel Rosales obtuvo 38,39%. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos pues. Presidente, yo vengo de abajo igual que usted, y ambos sabemos lo difícil que es surgir. RCTV me dio la oportunidad, así como el pueblo se la dio a usted. Recuerde, presidente, Venezuela es de todos. Esto es Radio Caracas Televisión. Somos tu voz, el eco de tu renuncia. Recuerde que aquí, la reina se llama la información. Información que merecen los venezolanos. Estamos contigo, porque un amigo es para siempre. Así que, amigos televidentes, comienza usted entonces a apreciar la última transmisión periodística en vivo. Gente, nos despedimos gente de Venezuela. Un abrazo solidario. Todo el equipo del observador. Un abrazo solidario de nuestra gente de prensa. Los queremos mucho. Avance. Venezuela, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, jamás, jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. Nuestro himno nacional. De todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia, especialmente en el día de hoy, está definitivamente a la altura de lo que es la gran familia de Radio Caracas Televisión. Estoy escuchando, hay un enfrentamiento porque parece que los chavistas han logrado vulnerar algunas barreras de seguridad que tenían en los alrededores de esta calle y han logrado acercarse y en este momento hay enfrentamientos, pero no sabemos, son explosiones que no tenemos identificadas. Nuestra movilización la hace en respuesta a la medida tomada de manera injusta contra la RCTV. Nuestras acciones de calle responden a la amenaza a la libertad de expresión que esta medida representa. responden al vacío y a la nostalgia que se sienten en los hogares de los venezolanos. La bandera de RCTV la mantendremos hasta que la señal del Canal 2 vuelva a su legítima frecuencia. Soñamos con un país donde podamos ser tomados en cuenta sin tener que estar uniformados. Sin más nada que decir, nos retiramos por ahora. Estos han sido algunos de los acontecimientos que han marcado estos 12 años de cambio y que hoy representan la historia contemporánea de Venezuela. Soy Juan Carlos Gutiérrez y ustedes están viendo la única televisión por Internet de Venezuela, Cool Channel TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!